No quieres mentirme ni disfrazar con tantas palabras la realidad Tú no me quieres y ya, no, no tienes nada que explicar Sé y que te espera alguien más Y tengo que soltarte, ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino y que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Y amigos, ¿para qué? Si no te voy a tener Mejor déjame besarte Por última vez No te voy a tener